Estamos en la guardia, corazón de la río Jaladesa. Aquí en esta zona, la cultura vitivinícola se pierde la noche de los tiempos. Y es cierto que el vino, las viñas, ese sentido de lo que rodea este tipo de actividad... ...se nota en el ambiente, en los pueblos. No en vano, esta zona tiene una serie de características... ...que le hacen especial, única posiblemente en el mundo vitivinícola. En primer lugar, tenemos al norte, la Sierra de Cantabria... ...que nos protege de los fríos y húmedos vientos del norte. En segundo lugar, es la altitud, es magnífica para la maduración, lenta maduración de las uvas. La calidad del terreno es arciocalcáreo, es un suelo pobre, perfecto para el cultivo de la vid. Y utilizamos la mejor de las variedades distintas, que es la tempranillo. Estos elementos, sin duda, hacen que los vinos que se obtengan en esta zona sean irrepetibles. Es en esta zona tan especial donde Bollegas Palacio se suministra de sus productos, de sus uvas en concreto. Tenemos bajo control, en torno a las 300 hectáreas, de alguna manera diseñamos lo que es el cultivo... ...pormenorizado de cada uno de los viñedos. Río Jalavesa se caracteriza, además, por su minifundio. La media de los viñedos es en torno a las 5 hectáreas, es decir, tenemos un crisol de personalidades diferentes... ...que nos permite, de alguna manera, conjugar distintas calidades, distintas personalidades de los viñedos. Eso hace que en su conjunto final nuestros vinos sean muy personales.